Si viene a beneficiar esa área que fue afectada por este local, entiendo que sí debe de aprobarse, pero hay que verla y estudiarla porque también estoy diciendo que están metiendo provincias en emergencia que no están en emergencia, entonces hay que fiscalizarla, porque pueda ser que quieran meter gatos con liebre, entonces nosotros aquí estamos para eso, para fiscalizar, pero entiendo que el estado de emergencia, donde sí están en emergencia. Realmente la población estará acechándole, estará vigilante ante aquellos que se opongan a que pueda restablecerse la normalidad en esos pueblos a través de un estado de emergencia. Nosotros, lógicamente, votaremos con las dos manos de ser necesario, pero estaremos vigilantes, al igual que la población, con aquellos partidos de oposición que se opongan a la mejoría, a llevar mejoría a esos pueblos que sufrieron los embastes de ese pueblo. ¿De ese lado de la emergencia? ¿Saben por qué? Porque esa es, diríamos, la responsabilidad del estado de enfrentar la situación que somos dominicanos. Porque no es una cosa que fue provocada, sino eso es una de la naturaleza, pero es la responsabilidad del estado de dar frente a esta situación. El estado de emergencia que nos compromete a todos por la necesidad de los daños que creó el fenómeno. Yo creo que hay buena actitud para esto. Los encuentros que ha estado celebrando el gobierno con los partidos políticos, los partidos políticos fueron todos y se pusieron a disposición de la necesidad del pueblo, no del gobierno. Yo pienso que no tendrá grandes dificultades. De todas maneras, debe ir a una comisión, aunque sea de manera rápida, pero creo que hay que aprobarlo. Incluir algunas provincias como La Vega, Santiago, que aunque no sufrió el impacto del viento, pero las aguas destruyeron una cantidad de viviendas. Con las comunidades que fueron afectadas, sentimos que estamos en el deber de apoyar iniciativas que recontemple medidas especiales de inversión pública. Sin embargo, criticamos el hecho de que algunos funcionarios y otros neoperremeístas hayan utilizado esta situación de calamidad para hacer galería de poses de fotografía, más que solidaridad.